¿Qué es el director general de OHLS? 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 por favor, valorará bien, sin más, porque todo el mundo tiene mucho miedo de que todo lo que uno pueda recomendar o pueda parecer como una presunta corrupción. Entonces, ahora todas las decisiones de adjudicaciones de contratos de todo tipo han descendido del nivel, digamos, político o de personal de confianza al nivel técnico. Ahora mismo en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en la Administración central, todas las decisiones de adjudicación de obras, de contratos y de todo tipo están en el nivel técnico, porque los políticos están completamente asustados en general. No hablan por teléfono móvil, no mantienen reuniones, salvo que haya prácticamente dentro de un notario, y hay una situación ahora mismo en la Administración y en las empresas públicas de exceso de cautela, que hace muy difíciles algunas cosas, algunas reacciones. Lo que sucede es que el nivel técnico también es corrompible. O sea, los políticos no son corruptos. Hay políticos corruptos y hay políticos honrados. Y los técnicos no son corruptos. Hay técnicos honrados y hay técnicos corruptos. Como en todas partes. Lo importante es que la sociedad funcione y que castigue a quien comete un delito. Eso es lo más importante. Y yo creo que lo bueno de todo lo que estamos viviendo ahora es que personas que han sido, son muy poderosas, están pasando por los tribunales. Y eso, como sociedad, nos tiene que dejar muy tranquilos. Porque si un presidente del Gobierno va a declarar por financiación ilegal de su partido, es que el sistema funciona. Si están en la cárcel personas que han sido muy poderosas o son muy poderosas porque han hecho cosas que están mal, es que el sistema funcione. Y que el sistema funcione es la única garantía de que esas prácticas se vuelvan cada vez más residuales. Y eso es lo que hace una sociedad y a unas empresas competitivas y eficientes. Me enrolla mucho porque al final la cosa estaba centrada en la persona. Antes de entrar en temas de ética y ver un poco también tu presentación, otras personas con las que hemos tenido conversaciones nos sirven también para entender los distintos puestos directivos que hay en la empresa. Cuando estáis estudiando ADE no siempre tenéis claro si vais a acabar en un departamento u otro. Y suele surgir el puesto de director general como que, bueno, yo quiero llegar a lo más alto, quiero ser director general. Un consejero también y presidente a lo mejor, pero director general lo tengo muy claro. Entonces, si pudieras explicarnos en qué consiste un puesto de director general, muy sencillamente, qué tipo de competencias consideras que se deben ir trayendo allá desde la carrera y qué habilidades son necesarias para desempeñar el puesto. Bueno, vamos a ver, como decía un profesor nuestro, porque el profesor Peláez no lo dice, pero ha sido compañero mío en la NBA, si alguna vez os quedáis en paro nunca digáis que sois directores generales, porque los directores generales no saben de nada. En realidad los que saben es el director comercial, el director técnico, el director financiero, el director general, por su propia definición no sabe de nada. Bueno, eso es una butada, pero la competencia más importante en un director general es el liderazgo, que también es una palabra muy sobada y muy manida, que es eso del liderazgo. Si todos estáis pensando en que vais a ser directores generales, es una aspiración muy legítima. Ser director general no es mejor que ser director financiero, que ser director técnico. Lo mejor es que uno encuentre encaje dentro de sus propias habilidades y competencias. ¿Qué habilidades tiene que tener un director general? Pues fundamentalmente tiene que saber dirigir equipo, para eso tiene que saber escuchar, para eso tiene que saber conocer a las personas. Es muy importante el conocer las motivaciones de las personas, el conocer sus egos, saber detectar en qué son buenos y en qué son malos, para poder enmarcar a cada uno en el sitio donde mejor lo hacen, porque donde mejor lo hacen es donde tendrán más rendimiento para la empresa, pero también donde serán más felices. Y como decía mi presidente, Juan Miguel Villarmir, una empresa de personas felices es una empresa rentable. Bueno, fundamentalmente tiene que tener conocimientos de lo que es en la maquinaria de la compañía, tiene que saber algo acerca del negocio. Es bueno que haya pasado por algún departamento de producción, tiene que tener conocimientos financieros, porque al final es el responsable de la cuenta de resultados y por lo tanto tiene que entender cómo funciona la cuenta de resultados y cuáles son sus variables. Tiene que tener conocimientos financieros para saber cómo se financia la compañía, en qué condiciones más ventajosas, para tener el equilibrio financiero de la compañía. Tiene que tener algún conocimiento de derecho, porque al final todas las relaciones empresariales son contractuales. Y tiene que saber, aunque tenga un director de asesoría jurídica, o tenga un director financiero, o tenga un director de cada área en concreto, tiene que tener un conocimiento general de todas estas cosas. Para poder tomar las decisiones, porque al final lo que hace un director general es tomar las decisiones, y para poder dirigir al equipo. Y desde mi punto de vista son las habilidades fundamentales. Una habilidad muy importante es escuchar al equipo, escuchar al cliente. Al final el director general es una persona que está normalmente frente a un consejo de administración, es un embudo, está por debajo del consejo de administración, que lo forman por los consejeros, que representan la propiedad o son independientes en función del tamaño de la compañía, y por debajo tiene un equipo. Entonces es una figura de mucha soledad, en el sentido de que hay cosas que tienes que decidir tú, y además te pagan para eso. Entonces tienes que tener capacidad de automotivación, tienes que tener una capacidad analítica y de trabajar frente a la presión importante. Y tienes que tener, desde mi punto de vista, y yo creo que es un consenso general, un profundo sentido ético, porque la falta de ética puede llevar a resultados brillantes a corto plazo, pero a muy malos resultados a largo plazo. Muy malos resultados a largo plazo. Pues si quieres, vamos ya al tema de… No sé si te va a intentar conectar de nuevo. Efectivamente, sí. Pues le había pedido, porque no sabía que iba a pasar esto hoy, que primero hiciera una introducción sobre qué considera que es para él como directivo la ética, cómo se pone, es un juego, cómo se hace realidad en una empresa, y después habrás traído algunos ejemplos, hoy tenés uno más, pues cómo esto a veces no sale exactamente como uno querría. Bueno, muchas gracias. La ética en la empresa está marcada dentro de un concepto más amplio, que es el de responsabilidad social corporativa, donde hay más conceptos aparte del común entendido como ética empresarial, porque también son cuestiones éticas las que están relacionadas con el medioambiente, por ejemplo. Y la encíclica del Papa nos ha hecho reflexionar profundamente acerca de las implicaciones que tiene éticas y morales en la incidencia del hombre en el medioambiente. acerca de cuáles son las relaciones que tiene la empresa con los colectivos que se ven afectados por la acción de la empresa. Eso que es así tan etéreo, ¿qué quiere decir? Pues que una empresa no puede funcionar de espaldas a la sociedad porque hace una acción sobre la sociedad, sobre el entorno, sobre el medioambiente, en nuestro caso, que hacemos infraestructuras de transporte o de todo tipo, tenemos una influencia innegable sobre el medioambiente. Pero también sobre los pueblos y las culturas en las que trabajamos las infraestructuras. Hacemos una carretera en medio de la selva o tenemos que cuidar cómo es la relación mientras hacemos la obra con esas personas que viven allí. O cuando prestamos un servicio que es básico para una población, como es en el caso en el que llevo yo de recogida de residuos, de limpieza diaria, cosas así, tiene una innegable influencia sobre el entorno y sobre la población. Todas estas cosas y algunas más enmarcan lo que se va a llamar la RSC. La responsabilidad social corporativa, como aparece en la presentación, es un nuevo paráquima empresarial que, como os comentaba, añade los objetivos de rentabilidad, compromisos éticos, sociales, ambientales y de buen gobierno en la gestión empresarial. ¿Qué es eso del buen gobierno que además aparece aquí con mayúsculas? El buen gobierno está relacionado con todo lo anterior, pero es cómo se articula el mando en una compañía. Es decir, cómo se reglamenta y sobre qué normas se basa el funcionamiento de los consejos de administración, de los comités, que son los órganos que deciden las cosas en las compañías. Y qué composición tienes que tener esos órganos de gobierno, que tiene que haber un determinado número de personas independientes, que tiene que haber ahora, por la legislación que tenemos en los últimos años, un determinado número de mujeres. ¿Cómo está organizado eso de tal forma que se vaya hacia lo que se llama el buen gobierno? La RSC, como os dice en la presentación, compete a otra organización de forma transversal. No es algo que venga de arriba a abajo, sino que tiene que estar implicada dentro de toda la compañía, que implica comunicación con las partes interesadas y que genera un valor compartido. Y ahí, bueno, hablamos un poco de autobombo, y es que nosotros desde el año 2003 tenemos un compromiso voluntario con el desarrollo sostenible, como en algunas de las experiencias que tengo por delante lo vemos. Esta es la... ¿Cómo se ha... ¿Cómo ha ido avanzando la responsabilidad social corporativa dentro del grupo BATSLE? Con una serie de hitos que hay aquí, que empiezan con un código de conducta de personal ejecutivo, el código de conducta que está relacionado con prácticas ajenas a la corrupción, que no podemos utilizar nuestros cargos en el beneficio personal, que no podemos... Bueno, cosas que son básicas, ¿no? Pues no podemos utilizar bienes de la compañía para influir en la voluntad de las personas que deciden sobre nuestros contratos, en fin, una serie de cosas. Eso empieza de una forma muy inicial, en el año 2003, cuando no es para nada exigible, y he ido avanzando, asumiendo compromisos por parte de la compañía durante todos estos años. Pues en el año 2004 nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presentamos el primer informe de sostenibilidad, que es... Ya lo veréis, no sé si ya habéis visto en algunas asignaturas que cursáis, pero todos los años las compañías tienen que hacer un informe de gestión, que son las cuentas anuales, la memoria, y ahora también se está juntando un informe de sostenibilidad, que es la fotografía de la compañía durante el ejercicio anterior. Antes solo era exigible la parte financiera, digamos, las cuentas de resultados, la memoria de gestión, balance, etc. Pero ahora también un informe de sostenibilidad, y todos estamos haciendo un informe integrado donde toda la parte financiera está dentro de un informe de sostenibilidad, como una parte más, para reflejar que es cierto y es real que la compañía tiene compromisos y la información no solo acerca de sus finanzas, de su contabilidad, sino de cómo está avanzando en el resto de los compromisos que tiene con los grupos de interés. Bueno, no os voy a aburrir con cómo ha ido avanzando la compañía. En este momento nosotros estamos posicionados como una de las empresas con excelencia del Gobierno corporativo. Creo que está en alguna de las transparencias que tengo más adelante acerca de que, bueno, pues dentro de las compañías que cotizan en bolsa somos una constructora que tenemos más transparencia en la gestión, donde tenemos una asistencia en el buen Gobierno. Estamos muy preocupados nosotros y todas las compañías a partir de un cambio legislativo que se produjo en el año 2014 sobre la responsabilidad penal de las compañías. Sabéis que la responsabilidad penal antes del año 2014 y el cambio del cambio del Código Penal únicamente era personal, es decir, solo podían ir a la cárcel las personas que cometían un delito. A partir de ese cambio legislativo también pueden ir a la cárcel y tener una responsabilidad penal las personas que ocupan un cargo de administración en una sociedad porque se haya cometido un delito en su sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy consejero de mi compañía, soy el consejero delegado, de hecho. Si se comete un delito en mi compañía lo puede pagar la persona que lo ha cometido, pero yo también tengo una responsabilidad penal a partir del año 2014. Eso lo que hace es que todas las compañías nos hayamos, entre comillas, protegido aún más acerca de la prevención de los delitos. Y para eso tenemos códigos éticos publicados, donde todo el mundo cuando trabaja en nuestra compañía lo tiene que leer, lo tiene que firmar y hace un examen para que se compruebe que lo ha aprendido, para que además en algún momento determinado no pueda decir que era una cosa que le impusieron y que no conocía. Como digo, esa responsabilidad penal alcanza a los consejeros de las compañías y por lo tanto las compañías están dotando de prácticas de buen gobierno y de prevención de delitos para evitar todo esto. ¿Esto hacia dónde va? O sea, todo este paradigma empresarial que está basado en la responsabilidad social corporativa, en las prácticas de buen gobierno, etcétera, ¿hacia dónde va? Está yendo hacia un entorno empresarial y económico, al menos desde el punto de vista del mundo occidental, cada vez más ético. Y que todas estas cosas que están apareciendo en prensa, aquí, en España o en otras partes, no se hagan pensar lo contrario, de verdad. Como os he dicho al principio de la presentación, si eso está sucediendo es porque la sociedad funciona y tiene sus controles. Pero nosotros, que hemos sufrido mucho en una de las empresas que figura aquí, o HL México, hemos sufrido mucho problemas derivados de reputación. En México, y a eso hago un pequeño paréntesis, sufrimos en el año 2015 una campaña de difamoración por parte de una pequeña empresa, apoyada en un grupo mediático muy importante y empresarial mexicano, donde aparecieron grabaciones entre directivos de nuestras compañías, entre directivos de nuestra compañía y algún secretario de Estado en México, algunas cosas que eran grabaciones manipuladas que daban a entender que nosotros hemos tenido prácticas corruptas en México. Bueno, eso no ha derivado en ninguna responsabilidad penal. Hemos tenido auditorías de todo tipo, hemos tenido expedientes abiertos en la bolsa mexicana, hemos tenido todo tipo de controles y hemos salido completamente limpios de todo, porque todo estaba bien hecho. Pero nos ha causado un año reputacional muy importante. El año reputacional de México nos ha influido para que no tuviéramos adjudicaciones, aparte del propio México, en Estados Unidos, en Colombia, en Noruega, porque nosotros trabajamos en todo el mundo, trabajamos en más de 30 países en todo el mundo. Esa preocupación y esa exigencia ética por parte de los países desarrollados de no contar con proveedores que tienen problemas reputacionales, los problemas de dirigencia de vida, de conductas que no son éticas, está haciendo que el mundo empresarial inevitablemente vaya hacia un mayor comportamiento ético. Ahí tienen mucha influencia y buena los medios de comunicación, las redes sociales, porque todo está mucho más expuesto y más conocido en un espacio-tiempo muy corto. Y como os digo, todo esto, a pesar de lo que estamos viendo en estos momentos, está avanzando hacia un sistema económico en el mundo occidental mucho más ético y mucho más transparente. Bueno, aquí os comentaba alguno de los índices en los que estamos siendo analizados. Esto significa, aparte de que tienes aquí una serie de anagramas que están muy bien, pues es que está siendo analizado por todos estos tipos de organismos independientes que te analizan, analizan tus cuentas, tus prácticas de gobierno corporativo, tu comportamiento medioambiental, etc. Y todas las que son bastante exigentes en su forma de trabajar. Bueno, y esta es la transparencia del día de hoy. Nosotros hacemos una gestión ética y transparente. Pues así llamamos desde el año 99. Nos hemos ido adelantando acerca de las exigencias legales sobre gestión y transparencia. En el año 99 aprobamos un reglamento del Consejo de Administración, los primeros dentro de nuestro sector. Presentamos un informe de gobierno corporativo en el año 2001, cuando era obligado en el 2003. Como ya hemos visto antes, teníamos un código de conducta para el personal ejecutivo en el año 2002. Bueno, una serie de hitos que hoy pueden verse un poco en el entredicho y que espero luego me ofreguéis a preguntas para poder... Estuve pensando que acabes la presentación para tener las preguntas. Pues bueno, esto es una... ¿Cómo sigo avanzando en el buen gobierno corporativo hasta estar donde estamos? Como veis, en el año 2014, por ejemplo, éramos la única empresa del sector de la construcción en España que éramos líderes en materia de un buen gobierno. Bueno, esto es lo que me comentaba antes acerca de la responsabilidad social corporativa y cómo está todo relacionado en medioambiente, prácticas justas, atención a clientes, participación en la comunidad, la gestión de la RSC, derechos humanos... Por ejemplo, para que tengáis una idea, nosotros tenemos un canal anónimo de denuncia en la web. Es decir, cualquier persona, anónimamente, de dentro o de fuera del grupo, puede hacer una denuncia anónima diciendo tal persona o tal empleado del grupo yo tengo información acerca de que tiene una práctica poco ética en tal cosa. Y eso, por el mecanismo que tenemos de funcionamiento, va directamente al Consejo de Administración y se ve en una comisión del Consejo de Administración. O sea, no se trata y se archiva, sino que se estudia y estamos obligados a dar una respuesta a la persona que ha escrito, aunque sea anónimamente, una respuesta acerca de lo que se ha hecho y de investigarlo. Bueno, eso es una definición acerca de las cosas, pero como me imagino que tenéis más ganas de preguntar que escuchar el rollo que os voy a contar acerca de lo grandes que somos, los miles de empleados que tenemos y de lo bien que nos va, pues acabo con la presentación, con un poquito de provocación, que es las constructoras y la corrupción. Estos son los últimos casos en los que nos hemos visto envueltos las seis empresas constructoras o de infraestructuras más grandes de España. Nosotros, como veis, estamos en el caso Bárcena, donde aparecemos en los presuntos papeles de Luis Bárcenas, en las escuchas de Chile México, que os he comentado antes. Bueno, y los demás de nuestra competencia y amigos y algunos antiguos compañeros, pues no os voy a comentar. Pero son algunas de las muestras de cómo este sector en concreto, este sector de la constructora, se mueve en un entorno complicado, donde hay corrupción, pero al menos hasta donde yo conozco y he trabajado en tres de estas seis compañías, se prima la honradez personal y la ética empresarial. Hay casos aislados. Hay personas que han preferido el beneficio a corto plazo al beneficio a largo plazo, pero sí es cierto que lo que yo he vivido en las tres compañías en las que he trabajado ha sido un comportamiento ético y el que no lo ha tenido, pues ha sido sacado de la compañía. ¿Por qué las constructoras estamos en este entorno? Fundamentalmente porque trabajamos con la administración pública. Y en la administración pública se toman decisiones, y en este sector de las infraestructuras, que implican unas cifras muy altas de dinero. No hay corrupción donde no hay margen, no hay corrupción donde no hay dinero en juego. Y no hay corrupción donde el mercado es muy transparente. El mercado de construcción, por su propia naturaleza, no es transparente. Y os voy a explicar el porqué, el sentido de la transparencia. Cuando uno compra un producto, un teléfono móvil, una Coca-Cola o lo que sea, tiene una comparación directa en el mercado de un producto equivalente. Hay un coste igual de un producto muy similar en el que uno puede rápidamente conocer el precio. En una obra no. Nosotros cada vez que hacemos un puente, hacemos un edificio, hacemos una presa, o nosotros prestamos un servicio de recogida de residuos de una ciudad, o de mantenimiento de un campus universitario como este, es un traje a medida. Es decir, cada vez hacemos una medición de eso. Eso hace que precisamente por esa naturaleza económica, no haya una transparencia muy clara de precios. Se busca la transparencia con la licitación. Es decir, con poner a varios en concurrencia. Y ahí es cuando entra la acción del mercado y cuando se produce la comparación. Pero es una comparación de ese momento. No es universal y no es entre más cosas. Es para ese producto en ese momento. Y en cualquier compra de este estilo hay dos variables. Una es la económica y otra es la técnica. La corrupción normalmente siempre se ha dado en la evaluación de la puntuación técnica. Es decir, cuando hay alguien que toma una decisión que es subjetiva acerca de que este proyecto es mejor que este. Y ahí, como hay una decisión que puede ser subjetiva, es donde se ha incidido en la corrupción. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en todas las licitaciones se está yendo a objetivizarlo al máximo. El que suba mucho más la componente de precio, en algunos casos solo se hace en subasta, y que en otra parte, la parte subjetiva de las ofertas, sea lo más objetiva posible, se cuantifique al máximo. Eso hace que sea más difícil el que haya un entorno de corrupción, al menos en la adjudicación. Pero si hay corrupción, eso no importa. Porque uno puede hacer una oferta la más baja del mundo, decir que va a hacer la mejor obra, el mejor servicio, y que va a entregar a su hijo primogénito en una noche de luna. Y luego no cumplirlo. O sea, la corrupción puede estar después de la explotación del servicio, cuando te permiten no hacer lo que has dicho que vas a hacer. En realidad, todo esto solo puede funcionar de una forma ética si quien la hace la paga, quien el pago no es un momento puntual donde me interesa que me condenen aquí porque voy a ganar todo esto, sino que eso te deja marcado para no trabajar en más sitios. Si, como hemos visto antes, lo está relacionado con la responsabilidad social corporativa, el peso reputacional es importante a la hora de trabajar. Pero, como veis, y está muy claro, todas las empresas que nos dedicamos a infraestructura, construcción, servicios, porque todos tenemos una estructura muy parecida, muy similar, trabajamos en sectores que son muy comunes, nos vemos envueltos en este tipo de prácticas. ¿Cómo puede un directivo cristiano, como es mi caso, con un comportamiento ético, como es mi caso, sobrevivir en este mundo? Pues trabajando más. Trabajas más, te rodeas de buena gente, te rodeas de un buen equipo, de buenos colaboradores, y fundamentalmente intentas trabajar en los sitios donde no hay corrupción. También uno sabe que está en el mercado donde hay corrupción y donde no la hay, en el adjudicador. A nivel público en España, tradicionalmente, y sigue siendo así, cuanto más se baja en el nivel de administración, más corrupción hay. Es decir, hay menos corrupción en la administración central, un poquito más en la autonómica y un poquito más en la municipal. ¿Por qué? Porque el estar más cerca del problema o de donde suceden los hechos, da lugar a una proximidad con quien oferta, con quien licita, etc. Y eso hace que haya más posibilidades de corrupción. Y además hay, en general, también hay excepciones, pero hay menos exigencia profesional y hay menos control. En la administración local, en la autonómica, que ha subido en la administración general del Estado. ¿Se puede vivir siendo ético en este mundo? Sí. Yo conozco a muchas personas que lo son. Vamos, en mi equipo y en mis compañeros del comité de dirección. Yo, como ha comentado el profesor Pérez en el principio de la intervención, yo soy director general de una de las cinco divisiones del grupo OHL, que es la división de servicios. Mis compañeros del comité de dirección, que están el director general de construcción, el de infraestructuras, el director general industrial, el director general de desarrollo, pues son personas que desde mi punto de vista son profundamente éticas. Y nuestro consejero delegado, que es el jefe de todos, es una persona que desde mi punto de vista es una persona intachable. Intachable. Pero el consejero delegado que tenía hasta el año pasado, que era Josep Piqué, pues también lo era. Y, además, él insistió mucho en la existencia de controles, en el buen gobierno corporativo, en la prevención de delitos, reforzó mucho todo lo que está relacionado con la prevención de delitos y con el comportamiento ético en la empresa. De hecho, ahora ha salido de OHL, ha salido en el mes de junio, y ha sido fichado por SEA como consejero para reforzar la parte de buen gobierno de SEA, por la experiencia, por el bagaje que ha demostrado en estos años en OHL, entre otras cosas, aparte por su propio bagaje personal. Además, es que, desde nuestro punto de vista, y lo hemos visto con el tiempo, el comportamiento ético influye en el valor. Aquí figura una gráfica de la cotización de la acción de nuestra compañía desde el año 2012 hasta ayer. Como veis, hemos tenido una reducción del precio de la acción pasando de un máximo de 34 euros a un mínimo de 2,19, que es una pequeña bajada de valor. También es cierto que hubo una ampliación de capital en el año 2016 que prácticamente hizo reducir a la mitad del valor de la acción. O sea, cuando tú, supongo que habéis estudiado ya en la parte de finanzas lo que es el capital de las compañías y tal, y sabéis que cuando se hace una ampliación de capital, el mismo pastel se reparte entre más accionistas y, por lo tanto, el valor individual de cada acción se reduce. Pero sin eso, sin contar con la ampliación de capital, estaríamos hablando de que la acción que hoy está bajando, entre otras cosas, por el tema de la entrada de la agrocibil en nuestra sede, hoy estamos bajando en torno al 7% antes de llegar aquí, está más o menos en 4,6 euros por acción. O sea que estamos, aunque no se hubiera producido la ampliación de capital, estaríamos en 9 euros. Eso te da lugar a muchos factores y tiene que ver con muchos factores que son ajenos a lo que es responsabilidad social corporativa. Pero hay una baja de valor muy importante, un pico que está entre los años 2014 y 2015, que es fruto de la campaña de información de México y de la crisis reputacional que tuvimos en México. Indudablemente, eso nos hizo mucho daño en la acción. Estamos haciendo un ERE. Te preguntabas antes acerca de... La empresa centrada en la persona. ¿Cómo se puede compaginar una compañía que está centrada en la persona con un expediente de regulación de empleo? El expediente de regulación de empleo, sabéis, supongo, y si no aclaro en un minuto, que es cuando una empresa decide hacer muchos despidos a la vez. La legislación laboral española permite hacer hasta un determinado número de despidos anualmente hasta un determinado porcentaje de la plantilla. Cuando superas ese porcentaje, tienes que ir a un expediente colectivo. No puedes ir despidiendo uno a uno, sino tienes que hacer un despido colectivo. Eso significa que tienes que no hacer con los sindicatos, que tienes que presentar una documentación en la autoridad laboral, que tiene que aprobar ese expediente, etcétera, para hacerlo, digamos, para proteger los derechos de los trabajadores. Nosotros lo hemos tenido que hacer. Después de aguantar muchos años, y eso en parte explica el comportamiento de la acción. Durante bastantes años nosotros protegimos el empleo para no despedir personas. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que nos hayamos vuelto poco competitivos. Nosotros cuando vamos a ofertar cualquier tipo de contrato, una infraestructura, un servicio, una planta de tratamiento de petróleo, hacemos en nuestra hoja de costes, ponemos lo que cuesta hacer esa cosa, más una imputación de gastos generales. Si nosotros tenemos una carga demasiado grande de estructura, nos convertimos en poco competitivos, porque tenemos que imputar demasiado, más que nuestra competencia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues que estamos dejando de ser competitivos. Eso nos ha estado haciendo que para ganar licitaciones tuviéramos que ser más agresivos en precio, y al ser más agresivos en precio, al final se traduce en una menor rentabilidad de los dos servicios, y por lo tanto, menor beneficio, y por lo tanto, hasta que se puede poner en riesgo la compañía. ¿Es una decisión ética y centrada en la persona en este momento hacer un expediente de regulación de empleo? Sí. Porque estás protegiendo el trabajo de 25.000 personas despidiendo a 500. Eso puedes decir, 500 frente a 25.000, por 500 personas se va a caer una compañía. A corto plazo no. Pero tienes que tomar decisiones pasadas en el medio y largo plazo. Y con todo el dolor de nuestro corazón, pues hemos tenido que plantear un expediente de regulación de empleo para poder entrar otra vez en una banda de costes de estructura, los que están relacionados con los gastos generales, que sea competitiva. Porque si no, podemos colapsar la compañía, tener problemas, ser un Isolux, una Bengoa, etc. Y entonces, que sí se produzcan problemas graves para todos los empleados, no solo para estos 550, los que serán indemnizados con lo que exige la ley, con más, porque siempre es futuro de una negociación. Y en las que esperamos, hay también un expediente de regulación de empleo, prevé medidas de recolocación de las personas, de aumento de empleabilidad, forman parte del expediente, que hay que hacer y que en nuestro caso más lo vamos a hacer de una manera efectiva. Entonces, una compañía centrada en la persona también puede y en algunos casos debe hacer un expediente de regulación de empleo, que es una decisión que toma el director general.